Tras la fuerte discusión entre Kadir y el casero de su casa, los hermanos se han quedado sin hogar, y se van a casa de sus tíos. Zengul está superada por todos los gastos que van a tener en casa ahora que sus sobrinos van a vivir con ellos. A pesar de los esfuerzos de Orhan para que Zengul recapacite, y no sea tan mala con sus sobrinos que están escuchándolo todo. Zengul se vuelve loca y le dice que se va de casa, me voy con mis hijos, que seas feliz con tus sobrinos. Entonces, Kadir les dice a sus tíos que dejen de discutir, y que son ellos los que se van, podemos quedarnos en el gallinero, tío. Orhan, se queda sin palabras al escuchar su petición, acaba accediendo a que vivan allí a pesar de que un gallinero no sea el sitio más adecuado para vivir. ¡Gracias!